Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Losos los niños que se están en la parte del barco? ¿Se os unir a la parte del barco? El barco es de los barcos. ¿Quién es el barco? No, 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 no. ¿No? No, no, no. ¿Vale? ¿Lo que? ¿Has visto? Aquí está en el Kashib. ¿Kashib? La Kashib está en el barco. Ya aquí está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video